En noticias departamentales, la antioqueña Mariana Pajón fue designada por el Presidente de la República para ser la representante de esos deportistas colombianos frente a diferentes competencias y certámenes de talla nacional e internacional. El Presidente de la República, Iván Duque, designó a la biciclosista antioqueña Mariana Pajón como la representante de los atletas colombianos ante el Consejo Nacional del Deporte en reemplazo de la patinadora Cecilia Baena. Así lo anunció el Presidente de Cold Deportes, Ernesto Lucena, al término de una reunión con Duque en la Casa de Nariño. Lucena también manifestó que el Jefe de Estado está comprometido con el deporte. Me siento muy orgullosa de poder aportarle a nuestro país, más allá de medallas, más allá de dejarle un legado de campeonatos o simplemente sonreír en un podio. Creo que puedo ser esa voz neutra de los deportistas y de lo que realmente necesitamos, dijo Mariana Pajón. De acuerdo a Lucena, el Presidente también tomó la decisión de que la camiseta de la Vuelta 2.1, que se realizará en febrero, sea de color naranja. El diseño se escogerá a través de una convocatoria pública.